Misiones sigue apostando a la educación, sigue haciendo esfuerzos por la educación. Y una pequeña muestra de ello es hoy esta entrega que estamos haciendo de tres tractores. Es parte de lo que queremos para la formación de nuestros estudiantes. Que conozcan las herramientas, que sepan operar un tractor, que sepan cuáles son los complementos y cómo usar cada uno de los complementos que tienen los tractores. Pero fundamentalmente porque les mejora la posibilidad de ingreso al mundo del trabajo cuando egresan de la escuela. La educación forma un valor y esta herramienta tiene que servir para que nos formemos en la cultura del trabajo. La educación forma un valor y esta herramienta tiene que servir para que nos formemos en la cultura del trabajo.